La parte positiva ha sido el movimiento que se dio justamente el fin de semana XXL, ¿no? Muchísimo movimiento turístico, más de 3 millones de personas se movilizaron por el país. Tuvimos 177 mil visitantes más o menos en total de todo lo que fue el fin de semana largo, un 4% más que el año pasado, el 2021. En el panorama todos con alguna carita de uy, me hubiera quedado un par de días más, porque además, digo, lo que estoy viendo es que el tiempo acompañó, y mucho. Les digo, igual que amaneció muy fresquito, había helada en el pasto hoy, tempranito, tempranito. El sábado tuvimos un temporal alerta naranja por vientos, con sensaciones térmicas que estaban cerquita de los 0 grados. Digo, lo que estoy viendo es que el tiempo acompañó, y mucho. Siempre viste que el fin de semana largo de octubre es el termómetro o el testigo más importante de lo que iba a ser la temporada de verano. Y la verdad que si así nos marca un poco cómo va a ser la temporada, en buena hora que haya llegado este fin de semana largo, y que esperamos con muchas ansias esta temporada de verano 2022-2023. El fin de semana del 12 de octubre, históricamente era el que la gente se tomaba para ir a la costa, ceñar un departamento para el verano, preguntar por la carpa, etc. ¿Te fijaste en lo que salen los precios si te querés ir a la costa? Dios mío. Yo creo que nos quedamos todos laburando por amor al arte. ¿Cuánto va a estar, Lucio, una carpa, por ejemplo? Una carpa puede salir por temporada, por temporada, entre 160.000 y 400.000 pesos. ¡Epa! Los alquileres en los sectores de alta demanda, como pueden ser los de alta gama en los sectores de Cariló, Pinamar, Costa Esmeralda, escucha estos precios, 15.000 dólares la quincena, Edu. Tiene que ver con la pretensión de alojamiento que vos tenés. Si te querés ir a San Bernardo, por ejemplo, y alquilar algo no tan lindo, te querés ir a San Bernardo, por ejemplo, y alquilar algo no tan lindo a 10 cuadras de la playa, la gente de San Bernardo, un saludo de rulo. No, no, soy fanático de San Bernardo, no, pará, pará, disculpa. No se notó, no apareció. No, no, soy fanático de San Bernardo, no, pará, pará, disculpa. No se notó, no apareció. Fin de largo, y uno tiene una expectativa. De ¡ay, este fin de largo! Y después la realidad, te la das contra el Durro. 15.000 turistas se movilizaron, o 15.000 argentinos, este fin de semana, hacia Uruguay. ¿Los precios en Uruguay para ustedes? Y para nosotros carísimo, por eso es un esfuerzo venir. ¿Mucho tiempo en la cola? Hora y media, señor. Un desastre. Niños, bebés, embarazadas. Un desastre. Tienen que agilizar si quieren que volvamos rápido. Y este fin de largo, y después la realidad, te la das contra el Durro. ¿De dónde viene? Desde Córdoba, Argentina. Sí, bastante demora. Cuando vinimos acá, que entramos el viernes pasado, 5 horas esperando, la pasamos muy mal en Uruguay, y ahora 2 horas para salir. Nunca más quiero regresar a este país. Nunca más quiero regresar a este país.